Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema Ahora puedo regalar Un pedacito a cada pena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema Ahora puedo regalar Un pedacito a cada pena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Amor de más sobra problema No, no, no Pero si puede ser tal Solo un pedacito No, no, no es queba No, no, ahora puedo regalar No, 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 no es queba Que lo perdiste el corazón No, 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 no es queba Pero, mi amor, no hay problema, no, no Ahora puedo regalar ¿O qué? ¿O qué? Un pedacito a cada pena Solo un pedacito Segunda, encontra a vecina da cima La tercera, encontra a vecina do lado Cuatro, un día, daquela menina Que morra en la esquina, en la rua, en el barrio Vinte y comienzos, está más vencedor Porque si era tu, no da para alegar Vinte y semana, está todo embolado Y a tu esquema, no da para notar Tu me partiste, corazón Pero, mi amor, no hay problema No, no Mas você pode ser, então Un pedacito a cada pena Solo un pedacito Tu me partiste, corazón Pero, mi amor, no hay problema No hay problema, no, no Ahora puedo regalar ¿O qué? ¿O qué? Un pedacito a cada pena Solo un pedacito No hay problema, no, 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 no ¡Gracias!